Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer la primera clase del curso de Word. Es un curso que va a constar de 5 clases, más que todo, 5 temas. La idea de esto es que puedan dominar básicamente las herramientas para poder cumplir con las actividades durante esta contingencia. Voy a trabajar básicamente de modo online, utilizando herramientas de los procesadores de texto de Google. Para esta, yo les habilité a cada curso una carpeta. Esta carpeta tiene el acceso para poder editar. El primer paso, la primera consigna de la primera clase, de la primera actividad, es que ustedes tienen que ingresar a la carpeta y crear un archivo Word. Este archivo Word nuevo va a tener el nombre del estudiante. Para hacerlo se hace de la siguiente manera. Quiero aclarar que este video es para aquellos que lo van a hacer de dispositivos móviles. A continuación, cuando vea la interfaz del Drive, que le va a conducir el enlace que les mandé la actividad, verán un símbolo de más. Ese símbolo de más, ustedes van a tener las opciones que crear una nueva carpeta, subir un nuevo archivo, escanear. Pero nos interesa solamente crear un documento de Google. Este ícono azul que está acá. Creamos el nuevo documento. Y dice documento sin título. Lo único que a nosotros nos interesa ahora es, una vez abierto el documento, es tocar donde dice documento sin título. Tocamos una vez allí y dice cambiar nombre del documento. Cuando queremos cambiar el nombre del documento, volvemos a tocar ese recuerdo blanco. Y en este caso tienen que colocar en letra mayúscula el nombre del estudiante. Una vez que coloquen el nombre del estudiante, le dan a aceptar y cierran el archivo. El archivo quedará creado. Y esto es lo que voy a evaluar en la primera clase. Hasta acá sería la consigna de la primera actividad hecha para dispositivos móviles. Gracias. 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 Gracias.